La cestería El tejedor de cestos corta los tallos de la palma de guarumá con su machete y calcula el tamaño de las varas de su tejido tomando como base la medida de su mano o su brazo. Luego raspa el exterior de cada tallo, machaca sus extremos y jala hasta dividirlo en delgadas tiras que luego entrecruza y teje hábilmente hasta dar forma a un canasto. También tejen con palmas como la chambira y la canangucha, con cuyas frondas cubren techos, hacen sogas, chinchorros, mochilas, cestos, redes de pesca, entre otros. La fibra puede teñirse poniéndola a hervir en agua con colorantes naturales como achiote, azafrano, cúrcuma y huito, entre otros. En algunas comunidades indígenas del Amazonas, el canasto es un símbolo de conocimiento. Cuando el joven lo teje, guarda allí las palabras de su padre. En estas comunidades, los cestos son tejidos por los hombres y usados principalmente por las mujeres en la cocina. Los más usados son el cebucán o tipití, un ingenioso exprimidor cuyas prensas elásticas que aprietan la masa de yuca brava hasta extraerle el cianuro, recuerdan los anillos constrictores de la anaconda. El colador, un cesto usado para separar las impurezas de masa que, gracias a su forma cóncava, no permite que ésta se derrame mientras es manipulada. Los pequeños balalles empleados cotidianamente para servir y ofrecer el cazado. Y los cestos cargueros que acompañan todas las labores diarias y sus recorridos a través de la selva. También diseñan trampas cónicas donde los peces entran atraídos por un cebo y quedan atrapados en un depósito.